Bastaron menos de dos minutos para que esta ave emprenderá el vuelo. Se trata del halcón cola roja recuperado por el equipo del área silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente a mediados de años. Hoy fue liberado en la Reserva Territorial Flor del Bosque y regresó a su hábitat. Bueno, este halcón llegó hace seis meses producto del rescate de un ciudadano de la zona de Mozoc que nos los vino a entregar. El halcón venía con una fractura en el ala derecha, obviamente en malas condiciones de deshidratación y obviamente lo que implica todo esto que el animal haya sido, pues no sabemos si atropellado en algún momento o lastimado por alguna otra persona. Se trata de una especie endémica y que está protegida por la norma oficial mexicana 059. Tras seis meses de rehabilitación que consistió en sanar las heridas que presentaba el animal, desarrollar sus instintos y así poderlo reintegrar a su hábitat. Tuvo que operarse, darle una rehabilitación física y después una biológica en cuanto a qué, en cuanto a la capacidad de poderse adaptar precisamente a esta mente. Como enseñándole a desarrollar instintos nuevamente de cacería, de albergue, de protección, de defenderse contra otros animales. Este año no solo este ejemplar fue liberado. De enero a la fecha, 40 especies, incluidas tortugas, coyotes, búhos y tejones, entre otras, fueron liberadas. La labor es constante para que la Reserva Ecológica de Flor del Bosque sea testigo de estos regalos que vuelven a la naturaleza. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para CET Noticias, Andrea Casco.